Música Gracias amiguitos televidentes por seguir pendientes de nuestras opiniones Como les habíamos comentado, el día de hoy estaremos hablando sobre cómo prevenir la violencia El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por Educo Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos Música El día de hoy vamos a estar hablando sobre la prevención de la violencia ¿Qué te parece Camila hablar sobre este tema de mucha importancia? Bueno, la verdad creo que es un tema muy importante de hablar con nuestros hijos o hijos adolescentes, así como sea Bueno, creo que es algo súper importante porque la prevención de la violencia es un tema que previene como ese abuso o bullying, como así decirlo Hablar de este tema con nuestros familiares, a las personas que nos importan, incluso a las que no nos llevamos bien con ellas Es para evitar cualquier problema y creo que la prevención de la violencia es súper importante porque así prevenimos que nos hagan el bullying o cualquier tipo de violencia Y así podemos hacer que respeten nuestros derechos Así es Camila, pero ¿qué te parece si vamos a ver qué dice Erwin Bermúdez, técnico de desarrollo de Educo? Que todos tenemos, tanto de los hombres como de las mujeres, tenemos los mismos, las mismas derechos, las mismas oportunidades Que debemos de aprender a compartir las mismas labores en el hogar, incluyendo la crianza de nuestros hijos, las labores domésticas Ir como desconstruyendo esos roles que en la sociedad nos han impuesto por el hecho de ser hombre o ser mujer Que vos tenés que, que si vos sos mujer, a los niños pequeños, o bien que como sos el hombre sos el proveedor Por citar un ejemplo, es un proceso de desconstrucción y de volvernos, yo no diría, ni más, ni menos hombres, ni más hombres Ni menos mujeres, o más mujeres, por decirlo así, sino más bien volvernos más humanos Promover tratos más igualitarios entre hombres y mujeres y irnos olvidando de esas relaciones desiguales, de poder Muchas gracias Erwin por compartirnos esa información súper importante Ya que es de mucha ayuda porque en algunos hogares se ejerce la violencia Así es Camila, yo pienso que la prevención de la violencia es un trabajo en equipo Que se debe de practicar en cualquier parte del mundo y también en Nicaragua Para que esta vaya disminuyendo poco a poco y así ya no exista más violencia en este mundo tan bello Bueno, vamos con un reportaje que nos preparó Javier, donde conoció a Marbeli, que es una consejera comunitaria ¡Vamos! ¡Un reportaje! Educar con amor ayuda a prevenir la violencia en los hogares nicaragüenses Por eso es que en Ginoteca los consejeros comunitarios trabajan el tema desde la casa Para poder dar un buen consejo y apoyar en este rol de violencia hay que llevarlo desde la casa, desde su hogar Hay que ser una persona, unos padres responsables con amor, educar con amor Muchos dicen, es que a mí así me educaron en los años antepasados Pero no, eso ya se pasó Ahora hay que prevenir mejor de tener esa violencia en la familia, especialmente en la comunidad Según cuenta Marbeli, se han visto un cambio significativo en las niños y niñas de la escuela de la comunidad de Los Robles Desde que se empezó a abordar la prevención de la violencia En la escuela de aquí de Los Robles había muchos niños, que solo era todo, era la violencia Entonces hablamos con el director, los docentes de la escuela, de primaria, secundaria Y le dijimos que nos dieran el espacio pues para darle unas charlas a los niños, a los jóvenes y a los niños Y ya se ha cesado un poquito, se mira un cambio más, un ambiente más, como si era yo, amable Entre ellos, sus compañeros y sus docentes Los pobladores de esta comunidad han recibido con gran entusiasmo este proceso de formación Y según los consejeros comunitarios, se ha observado un gran cambio Para Niños Cámara Acción, Javier Cortés Muchas gracias Javier por ese reportaje Qué bonito es ver que en las comunidades y en la escuela se pueda prevenir la violencia Y lo mejor de todo es que haya cambios Así es Lindsay, es muy importante que sepamos cómo prevenir la violencia Y es muy bueno que en nuestro entorno nos enseñen cómo hacerlo, para evitar cualquier tipo de abuso Así es Camila, fíjate que en mi colegio prevenimos la violencia de una forma muy bonita Porque la profesora siempre nos ha dicho que si alguien nos está haciendo algo malo Que siempre le digamos a ella o algún tutor que se pueda hacer cargo y pueda hablar con el niño de qué está pasando Que por qué lo está haciendo o pueda hablar con sus padres Porque a veces las personas hacen violencia y más en los pequeños creo que se da Porque hay problemas familiares en sus hogares y eso también afecta al niño Así es Lindsay, por eso es muy importante que de nuestros hogares nos enseñen cómo prevenir la violencia Y así finalizamos nuestro segmento Pequeñas Voces El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos